Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del fin de semana de CocinaDelJosele.com Tenemos nuestro buzón de mensajes que nos han llegado llenos, o sea, no nos caben más Pero bueno, os animo a seguir mandando los mensajes, aunque no los leemos, llegar, llegan Borramos el buzón de mensajería sin leerlos, pero por lo menos llegan O sea, que os animo a seguir mandando los mensajes de cómo hacer los pedidos para llevároslo a casa, a domicilio Así que nada, seguid mandándolos Mirad lo que tenemos preparado por aquí Lo que me estoy montando Un pedazo cocido Mirad qué pedazo cocido Chorizo, eso es una gallina, media gallina Huesos por aquí, por todos los lados De ternera, de cerdo, por ahí carcasas Camoncito y la verdura también, que la voy a poner ahora a hervir Hay gente que me dice, pero José, tío, cocido en julio y en agosto, o sea, eso solo lo hacen los extraterrestres Pues sí, cocido en julio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y así vuelta repetido durante todo el año Que luego me lo coma debajo del aire acondicionado en julio y en agosto Pues sí, también es verdad Pero el caldo de cocido, eso es vital Eso es vital Los huesos bien tratados, te sueltan en el caldito el colágeno, una proteína muy pura, esencial para el organismo Y luego minerales, vitaminas y demás nutrientes que los absorben muy bien el organismo Y luego los utiliza para que estés con bienestar Sobre todo ayuda mucho al intestino Intestino delgado Aida de comer y limpia el intestino Aida de comer a las bacterias que hay, a las buenas Aquí el secreto del intestino para tener una buena salud Es tener más bacterias buenas que malas En el momento que tengas más malas que buenas, pues ya se sabe lo que pasa Problemas de salud por todos los lados Y tenéis que tener en cuenta que el 80% del sistema inmune está en el intestino O sea, ese es nuestro ejército que nos defiende contra hongos, virus, bacterias Y cualquier agente externo que pueda introducirse en nuestro organismo Necesita ir a poner y destruirlo Si no, se hace con nosotros Entonces, pues nada, ahora lo pondré Yo le meto 6 horas de cocción a fuego lento Y luego lo dejo toda la noche Y cuando me levanto por la mañana, pues aún está hasta templado Pero claro, coge los huesos y se deshacen Ha soltado todo el colágeno y todo lo que tenía que soltar Así que nada, y por aquí llevo una mañana Llevo una mañana que esta familia me tiene explotado Eso sí, conocéis a algún sindicalista, por favor Pasadle este vídeo, que vea la explotación Y a ver si se puede ir al Ministerio de Trabajo Y poner aquí una demanda a esta familia Porque me tienen aquí encerrado en la cocina Haciendo aquí papillos a punta pala Para un ejército y medio Mirad lo que estoy preparando por aquí también Gazpachón Andaluz Dieta mediterránea Acordaros de la comida cruda La comida cruda la más sana La comida, los alimentos buenos No vienen en latas con colores y letras Y esas cositas que compramos en los supermercados Los alimentos buenos vienen en su forma natural Así que gazpachón que no falte Y por aquí me estoy preparando también una ensaladilla Que ya lo he mezclado todo Me falta la mayonesa Y ponerme en frío Y por aquí estoy haciendo un pollito Que comprar, comprar dos pollitos de esos de corral Importante que comen en tierra Y no a base de piensos y porquerías que les meten en su alimentación Que luego pasa a nosotros Pues por mediación de lo que comemos A nuestro organismo Entre ellos pues muchos medicamentos que les dan a los animales Que sufren estrés Acoplados en granjas ahí Apuñados Y todos los días estresados Y luego lo que comen Y luego los antibióticos que les dan para contrarrestar Todos los problemas de salud que les crean los animales Todo eso va para nosotros también Entonces me estoy burrando aquí un pollito Le he echado He hecho un majado bueno Esto lo voy a meter todo el día y la noche En la nevera Lleva hierbas aromatizadas Perejil Ajo El ajito importante Un gran protector para el organismo Laurel Y aceite virgen De oliva virgen del vuelo Y eso ahora le tengo una vuelta Lo meto en la neverita Y ya está Madre mía del señor Si me faltan dos brazos más para acabar esto Así que nada Esta familia En el momento que se dejen la puerta abierta Desaparezco de aquí Y por supuesto me llevo el papel No se lo van a quedar Bueno pues nada Familia Comida Sana Igual Salud Asegurada Buen fin de semana Y acordaros de pagar vuestro abono La cuenta que os doy siempre Hay los 30 euritos Aunque no proveeis nada de la alimentación Pero bueno Vais viendo que Que aquí se está currando En la cocina Eso es importante Amortiguáis los 30 euritos Así que La cuenta que os digo siempre Para que Vaya creciendo en Suiza Un saludo Voy a ver si me leo aquí A echado el mantecao que tengo No ¡No! No! Gracias.